Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal, siempre esta diagonal primero sería 8 por 7, 56, baja el menos, ahora acá 9 por 3, 27 y ahora los de abajo 9 por 7, 63. Restamos arriba 56 menos 27 y resulta 29 y con el 63 de abajo se podrá simplificar, no verdad porque por ejemplo 63 tiene tercia pero 29 no, y fin.